Dice así, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera. El 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le recitaré en el día postre. De nuevo leo los dos versículos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le recitaré en el día postre. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos decirte gracias por darnos la oportunidad de este día. De reunirnos y enfocar nuestro interés en conocer las verdades de tu palabra. Señor, con la súplica de que sea sincera, Señor, nuestra actitud en venir a buscar de ti tu guianza, el entendimiento de tu voluntad, entonces habrá respuesta. Y confiando, Señor, que es la actitud en cada creyente, entonces con expectativa vamos a tomar este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios lo bendiga a todos. Estamos mirando este tema. De prestar atención a lo que la palabra de Dios contiene, a este decreto que Juan puede oír en Apocalipsis capítulo 10. Toma el librito y cómelo. Estábamos viendo cómo es que cada uno de los sellos mostraba cada ataque a vida y por haber del enemigo contra la fe del creyente. Por la palabra de Dios podemos lavarnos del concepto del cristian, de que el cristianismo es algo nada más que tenga que ver con una cierta actitud religiosa. Por la palabra de Dios entendemos que es una batalla y es en este día la batalla que jamás se ha peleado. Y tenemos a Dios de nuestro lado si deseamos llegar al objetivo final. Pero también tenemos la advertencia de ese mismo Dios que vendrá el enemigo a abordar nuestra atención, nuestro interés y nuestro entendimiento con las cosas que no nos convienen para hacernos fracasar en nuestro objetivo. Entonces... Mirábamos cómo es que en cada sello, cada sello nos enfoca en toda la Biblia y vimos su obra tan sutil, tan disfrazada en el primer sello. Pero también leímos en el libro de las edades después de Éfeso para llegar a cabalgar su caballo rojo, ¿no? Porque el cabalgar su caballo rojo simplemente es la unión de la política con la iglesia. Pero entre el nicolaísmo y esa unión de política con la iglesia, entre los hechos nicolaitas y la doctrina, hay la edad de Esmirna. Y en esa edad de Esmirna leímos unos datos que quiero recordarlo, estaba en el párrafo, en el libro de las siete edades de la iglesia, era el párrafo 15, no se olvide de eso. ¿Cómo es que Satanás lograría trabajar para tener una súper cosecha? De su siembra, una cosecha tremenda de su plan, de su objetivo, por el cual él se propone obrar las cosas. Y nos decía que en esta edad de Esmirna, que este ataque, esta fase de su obra, esta fase de su ataque, ¿no? Porque hay mucha gente que ha sido invadido por esa unción de Éfeso y la palabra de Dios viene para darnos entendimiento, para ser libres de ello. Pero hay gente que no solamente fue invadido de eso, sino por esta unción que el diablo hizo en Esmirna. Y hay ciertas actitudes y ciertas características que muestran el efecto y el objetivo que Satanás tiene contra el pueblo de Dios, pero también nos muestra la salida contra ello. Depende el interés que nosotros tengamos. Entonces decía el párrafo 15 de la edad de Esmirna, así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, que todavía estaba en el futuro, esta edad de Esmirna era la lluvia, era el sol y el nutrimiento que aseguraba, que le daba seguridad a la vil corrupción, ¿dónde? en la iglesia, que aseguraba la vil corrupción que confirmaría a la iglesia en idolatría. Observe el enfoque, observe las palabras que el profeta usa, ¿no? Podría usar otra cosa, podría decir confirmaría a la iglesia en inmoralidad, pero observe dónde enfoca, dice en idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué es idolatría? Entendíamos, ¿no? Cualquier cosa aparte de Dios. Entonces, ¿la cual es fornicación espiritual de la cual ella nunca saldría? Ese es su objetivo por el cual estaba trabajando Satanás. Ahora es tan tremendo que entendamos estas cosas porque de eso depende, usted quiere ser una persona, un cristiano con éxito, pues venimos en la palabra de Dios para buscar el entendimiento de los recursos que usted ya tiene, de lo que Dios ha provisto para juntarlo y usted trabajar para el éxito suyo con Dios. Nosotros no queremos estar en la condición de Adán y de su novia cuando estaban caídos, de la condición y su relación con Dios que estaba mal, ellos se culpaban unos a otros. No, usted debe entender, yo soy el artífice de mi fe. Yo soy el único que puede trabajar para mi derrota o para mi fracaso. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos confrontamos de esa manera con la escritura, porque no hay escritura para nosotros echar la culpa a circunstancias o a otras cosas de nuestra relación personal con Dios y su palabra, individual, ¿no? Y nunca queremos sobrar de una manera nuestra relación con Dios como grupo, sino como individuo, porque ese es el plan de Él. Entonces, como individuo debemos enfocarnos en el entendimiento del plan de Dios, pero también en la determinación de operar en ello. Entonces, eso nos dará compañerismo con aquellos que han tomado la misma decisión y también, pues, nos enfocará por caminos distintos si no hay esa misma decisión con mucha gente, que podemos estar tan cercanos, pero a la misma vez tan lejos en nuestros propósitos y nuestras decisiones. Entonces, aquí en este mensaje está en ciertos de Dios, un poquito para mostrarles lo que significaba idolatría, porque ahí es donde Satanás buscaría mover la iglesia, de ser adoradores del verdadero Dios a idolatría. El mensaje está en ciertos, estar ciertos de Dios. El párrafo 10, voy a leer, dice, cómo es que enfoca el profeta este significado. Ahora, alguien pudiera decirme que me retracte de lo que he dicho, pero de cualquier modo es un vivo cuadro de lo que está sucediendo hoy. Quizás no lo hemos notado, pero somos idólatras, o sea, mostrando que su espíritu idolatría estaba moviéndose aún en los días del profeta en Estados Unidos. Aún más, el gobierno está incluido en esto. Las personas son idólatras porque adoran ídolos. Algunos de ellos adoran estrellas de cine. Ahora, recuerde, ¿no? Uno adora aquello que le gusta, aquello que le impacta, aquello que le impresiona, aquello que a él le cae bien. Muchos, pues, estrellas de cine. Otros, el dinero. Otros, a los artistas de la televisión. Entonces, todo lo que usted ponga primero que a Dios, ese es un ídolo. No importa lo que sea. Todo lo que usted ponga primero que a Dios, ese es un ídolo. No importa lo que usted sea. Entonces, cuando nos damos cuenta que el plan de Satanás era mover la iglesia hacia idolatría, entonces usted entiende que buscaba colocar en el corazón del creyente algo primero en sus vidas que Dios. Ese primer lugar, ese primer interés, ese primer punto en el mundo de su gozo, en el mundo de su ánimo, en el mundo de su deseo, en el mundo de sus objetivos, en cada área de la vida suya, el plan de Satanás en esta segunda fase es simplemente quitar a Dios como primero en cualquier área de su mundo, suyo, el mundo visible y el mundo invisible, en el mundo de su deseo, en el mundo de su pensar. En cada una de las áreas del mundo suyo, simplemente sustituir a Dios de ese primer lugar. No importa donde lo ponga, pero lo primero, claro al final no lo quiere ni en escena, pero primero es quitarlo de la posición primera, mover a la gente en idolatría. Y esta edad de Esmirna era aquello que le iba a dar fuerza a eso. Entonces dice el párrafo 11, aún nuestro Satán, nuestro gran enemigo, es tan astuto que puede hacer que se ponga a la iglesia primero que a Dios. Eso es lo que usted tiene que vigilar. Esas son las cosas que hoy queremos vigilar. Y vamos a mirar aquí las cosas que van a pasar porque definitivamente hay más del Dios para su pueblo y el plan de Dios y Dios no envió su mensaje por la vida que ya hemos logrado, por los hechos que hemos logrado, por la actitud que hemos logrado, por la realidad que hemos logrado, yo no creo que el mensaje tan grande y poderoso haya sido enviado solo con ese objetivo. No, no, no me cabe en la mente, no me cabe en el corazón. ¿Se da cuenta? Es bueno ver hermanos esforzándose, moviéndose allá y todo por el estilo, pero yo aún veo que el mensaje tiene más recursos que eso. Eso no es el objetivo final. Por lo tanto, eso no me satisface y no creo que un creyente verdadero estaría satisfecho con algo que no sea la realidad. Entonces, Satanás buscará que ponga la iglesia primero. Por eso recuerde, no es si usted hace las cosas, tiene que tener entendimiento porque lo hace. Tal vez usted se congrega, tal vez nunca falta la iglesia, pero tiene entendimiento porque lo hace. Porque tal vez eso tomó lugar primero en su corazón y cayó en el mundo de idolatría. ¿Se da cuenta? Uno tiene que tener entendimiento por qué hace las cosas y para qué. Tiene que tener un objetivo claro y el objetivo claro con el cual podemos combatir a este enemigo atacando en esta fase donde las cosas de la palabra sean fuertes, debe ser nuestro interés de que no solamente la iglesia funcione, que la iglesia funcione, que el culto funcione, que la reunión funcione. Eso no debe ser su carga porque entonces su mirada estaría nada más en eso. A mí no me importa si funciona o no el culto o la iglesia o el compañerismo, a mí me importa el resultado de la palabra de Dios en la gente. Es el principal objetivo, obviamente. Hay recursos que tienen que tomar lugar para eso, para ayudar a eso, un culto, una reunión, un compañerismo y tantas cosas que es para ayudar a eso. Pero recuerde, aquí hay un ataque astuto del enemigo, mover al pueblo en idolatría y él dice es tan astuto que puede hacer que usted ponga la iglesia primero que a Dios y usted puede pertenecer a una gran iglesia tal vez y usted puede tener un gran edificio en cuanto a lo natural o una gran denominación o hasta puede ser incluso una gran congregación. Todo bien, una buena iglesia, buena gente, pero nada puede ocupar el lugar de Dios en su corazón porque cualquier cosa que llegue a tomar esa posición es un ídolo. Entonces, el plan de Satanás es mover la iglesia a idolatría, pero en esta edad de Mirna esta es una fase del ataque del enemigo para lograr estas cosas. ¿Cómo lo lograría? Ahora, aquí hay cosas que usted puede ser libre en gran manera, caminar porque una persona que tiene resultados con Dios camina aquí en la tierra, camina, pero en su corazón tiene el entendimiento correcto con respecto a lo que es Dios, no es cerrado en ello y con respecto a lo que es Él y con respecto a la relación entre Él y Dios. Camina en su corazón con un entendimiento bien claro, bien nítido por la palabra de Dios, no camina todo ingenuo y justificando que bueno, Dios lo sabe todo y yo no sé nada. Esta es una edad donde Dios abrió los misterios para que lo que Él sabe usted lo sepa. ¿Por qué? Porque Dios no irá más allá de su voluntad propia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? Para que Satanás logre esto, sacar a Dios fuera de la escena, entonces, algo tenía que trabajar, en algo tenía que trabajar. ¿No? ¿Cómo es que lograría sacar Dios primero del corazón de la gente? Miremos el patrón, porque Dios no cambia, se da cuenta, el diablo es el mismo diablo y sus mismos ataques y todo lo que Él atacaría ya lo registró es en la Biblia. Cuando nosotros miramos el patrón de la iglesia correcta que era la iglesia apostólica, ¿no? Su énfasis es porque Jesús les enseñó a ellos y les dijo que después de Él lo que seguía era la vida en ellos, era Dios en ellos, era el Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que seguía, le digo. Y cuando ellos fueron a Hechos 2 eso es lo que siguió y de ahí en adelante cada verdadero predicador buscaba asegurarse que esa realidad se mueve en cada creyente. Si no, permíteme ir Hechos 19 aquí está el mensajero Pablo cada vez que llegaba a los creyentes y es aquello que debe ser nuestro interés y cuando este entendimiento se quiebra usted puede tener el entendimiento porque hay gente que puede predicar estas cosas y decir es que tienes que recibir el Espíritu Santo pero jamás le van a decir ¿cómo? ¿ni qué es? Uno le va a decir es hablar en lenguas otro va a decir es un calorcito que corre por el fuego por el cuerpo otros tal vez van a decir es una visión, un sueño, un hablar, un profetizar tantas cosas pero y ese es tan peligroso ahí es donde Satanás logra su golpe maestro que de ahí en adelante simplemente ya nadie lo puede detener porque el pueblo prácticamente desarmado cuando mal entiende el principal lugar en su corazón ¿quién debe ser? ¿y cómo debe tomar lugar? usted rápido puede entender de una manera general si Dios debe ser primero en todo y le preguntarán ¿cómo? pero según la Biblia y el mensaje ¿cómo te puede probar eso? ¿cómo es que mira? no, no, no espera, espera con la Biblia y el mensaje ¿se da cuenta? entonces sería otra cosa pero ese es el pueblo que Dios quiere ver caminando la gente con ese tipo de entendimiento caminando la gente con ese tipo de realidad el tiempo está pasando los días se están acabando usted no se confíe salvo que se mira mira su vida y lo considera que ya no hay nada que hacer bien es un fruto maduro ya no queda ya no queda oportunidad para que ese fruto maduro se quede con la planta una vez que el fruto madura la planta y el fruto van a separarse ¿si? ya no hay nada que hacer pero cuando nosotros como Pablo se mantiene cada creyente no pretendo haberlo alcanzado prosigo la meta no sea que habiendo sido heraldo para mucho no venga yo mismo a ser eliminado esa es la actitud correcta con la que tenemos que movernos en esta hora nosotros debemos cerrar nuestra vista ¿ve? hacia todo nuestro alrededor debemos apagar todo nuestro giro de 360 grados de mirar las cosas simplemente enfocarlo hacia arriba nada más ¿si? ¿qué dirá fulano? ¿qué dirá sultano? ¿se da cuenta? eso lo que diga la gente pues no hay ninguna sola forma de tener influencia en un corazón que ha decidido optar por Dios hoy ellos darán su opinión buena mañana la van a dar mal hoy la dan buena mañana cambian mientras Simei ve a David victorioso a rey David y cuando la ve derrotado la agarro piedra cuando la ve poderoso y David me da los rodillas delante de ti así es la gente por lo tanto no nos quita el sueño que la gente diga que la gente se agrade o no lo que nos importa en este caso es lo que trae a escena la vida por la cual viene el crecimiento yo sembré Apolo Regó pero el crecimiento el crecimiento la vida avanzando en esa gente solo lo puede hacer Dios y Dios no lo hará en algo que no es conforme a su plan entonces debe ser usted una persona que le interese el plan de Dios entonces cuando miramos estas cosas podemos ver ahí en el libro de Hechos podemos ver Hechos 19 aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y ahí ando a ser tus discípulos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis este es un punto muy tremendo este es un punto donde Satanás buscará que la gente no le entienda que la gente no sepa de lo que se trata porque de esto se desviara toda la fuerza y el poder por el cual el masacrara el pueblo de Dios se dio cuenta por eso que Pablo ni en mí llegó no estuvo contento oh que buena iglesia que buen culto hermano de frente se dio cuenta esa gente no tiene el Espíritu Santo esa gente no tiene el Espíritu Santo y cuando uno no tiene el Espíritu Santo uno nada más camina siempre mirando y su oído atento a lo que dice la gente muy poco le interesa lo que dice Dios y su palabra si por eso dice que la astucia de Satanás no buscará directamente llevarnos a la idolatría de Hollywood o del deporte o allá de los políticos o de las modas no, no primero empezará haciéndonos idolatrar la iglesia si oye que no falten los domingos y que no deciden de congregar y que hermano viajen que hay que apoyar que el culto funcione que la música funcione y que todo funcione cuidado, cuidado, cuidado todas esas cosas pueden parecer que vienen del cielo se da cuenta y el deseo puede ser bueno pero hay uno que busca pervertir las cosas correctas darle un objetivo errado entonces ustedes deben caminar con un claro entendimiento el objetivo por el cual Dios envió este mensaje pero eso no lo hará si a usted no le interesa comer el libro si a usted no le interesa mirar esos temas entonces cuando Pablo llegó a esto no es un hecho sencillo porque usted lo lee en cada mensaje y ya lo sabe dice ah si, si Pablo rápido preguntó si tienen el Espíritu Santo él estuvo primero en la iglesia él estuvo en el culto él habló con ellos vio los discípulos y luego se dio cuenta no tienen el Espíritu Santo de frente fue a eso recibiste el Espíritu Santo dijo cuando creíste ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo ¿en qué fuiste bautizados? ellos dijeron el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó como motivo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en que vayan a venir después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo Pablo impuesto la mano vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaran en lengua así profetizaban eran como 12 personas bien entonces esto parece una historia sencilla pero es clave y es poderosa que debe manejarse dentro de usted el mismo énfasis el mismo interés la misma expectativa la misma determinación en la cual debe ver primero manifestada en la vida suya y tiene que haber un camino hacia ello una forma como toma lugar eso porque Dios lo prometió y Cristo pagó el precio para ello entonces ¿de qué se trata? nos damos cuenta como sembró sus hechos nicolaitas apagó el amor por Dios la pasión de conocer la palabra de Dios el lloro de avanzar más en el Espíritu se da cuenta el deseo previdente de honrar a Dios todo eso se apagó en la primera edad de Éfeso esa semilla que se sembró en Éfeso ahora lo iba a hacer crecer entonces una vez que perdió esas cosas el siguiente ataque era quitar el entendimiento de lo que la vida de Dios era quitar el entendimiento de lo que la vida de Dios era el pueblo ya no entendía el entendimiento de lo que la vida de Dios era o lo que el Espíritu Santo era se lo perdió ellos no perdieron el entendimiento que tenían que tener el Espíritu Santo lo que perdieron es que es el Espíritu Santo ese entendimiento que perdieron y como recibirlo porque ellos entendían tenemos que tener el Espíritu Santo pero perdieron el entendimiento de lo que era el Espíritu Santo y de como recibirlo entonces ellos empezaron a dar otro significado a tener otro entendimiento de lo que el Espíritu Santo era ellos empezaron a tener otro entendimiento ellos pensaron el Espíritu Santo es esto y es esto y empezaron a tener su propia definición de lo que el Espíritu Santo era entonces dijeron ¿tienes eso? si lo tengo entonces lo tienes todo esto logró en la edad de esto iba a tomar lugar en esta edad de Esmirna porque esto iba a nutrir iba a nutrir el mundo donde Satanás tendría una gran cosecha ¿cuál era? la idolatría había tomado lugar en el creyente ¿cómo lo iba a llevar ahí? miremos si no enfoca el profeta esto en la edad de Esmirna observe usted en la edad de Esmirna miremos si no enfoca empezó a entender empezó a haber un mal entendimiento de lo que era el Espíritu Santo en la iglesia y el profeta dice eso es lo que se ha prolongado hasta aquí porque hermanos cuando la gente la gente donde se confía porque ellos piensan que tienen la vida de Dios y se da cuenta que hay gente que dice es la vida no es la palabra pero que ignorancia cuando la vida y la palabra de Dios son uno pero se da cuenta ese tipo de entendimiento de donde ha salido no tiene que tener la vida en vez de tener la palabra la letra porque algún maestro definitivamente con unciones que subió del infierno ha sembrado eso en su corazón es el significado de lo que es el Espíritu Santo de lo que es la vida de Dios porque una vez que el entendimiento de lo que es la vida de Dios de lo que es el Espíritu Santo se pierde entonces viene otro a sustituirlo viene a decir que tienen el Espíritu Santo cuando tienen otra vida solamente que alguien toma los nombres como que usted dijera mira tienes que recibir a fulano si fulano es el que te va a hacer el trabajo en la casa tal vez fulano se llama Juan o tal vez José o tal vez Felipe cualquiera se llama Felipe y él tal vez es un albañilo un alfitero tal vez es un evanista un carpintero bueno lo que esté necesite en la casa si él no va tu casa no puede ser arreglada él va él tiene que estar ahí entonces tu casa va a estar funcionando bien ¿no? entonces pero viene alguien astuto y se hace pasar por él dice si yo me llamo fulano de tal si usted no tiene las características y no entiende cómo hacer cómo identificarse entonces dice tal vez tenía tenía que arreglar tenía que arreglar tal vez el sistema de agua el sistema de gaspitería y cuando usted ve que empieza a cortarlo y empieza a mezclarlo con cemento por ahí ciertas cosas si usted entiende lo que es un gaspitero creo que en otros países es plomero ¿no? ¿si? entonces usted dice ese no es ese no es el que me iban a mandar y si ese no sabe nada pero cuando usted no entiende usted dice oh que tremendo maestro como usted trabaja ¿no? lo que sabe el sabe cuando no está sabiendo nada es igual Satanás este espíritu personificador tendrá mucho éxito en la vida de la gente y vendrá a hacer otras cosas que no hará nunca el verdadero hará las cosas que el verdadero debería hacer pero lo hace diferente que no funcionará como debe ser entonces nos encontramos con una vida cristiana si tengo el Espíritu Santo solo que tengo errores si tengo el Espíritu Santo solo que fallo solo que caigo pero el amor de Dios y convertirá la gracia de Dios en libertinaje entonces ¿cómo tomó lugar este falso entendimiento? y el profeta aborda este tema aquí en la edad de Esmirna observe ellos empezaron a separar estas cosas ellos empezaron a decir ve el profeta cita aquí el profeta en el párrafo 154 en el párrafo 154 de la edad de Esmirna lee San Juan 737 antes del párrafo 154 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y al sola voz diciendo si alguno tiene sed venga y beba y venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces ahora aquí dice enfáticamente que el creyente al beber por medio del venir a Jesús en fe tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo esa es la vida del Espíritu Santo no piénselo o sea esta persona es tan importante porque sin eso Pablo enseñó a su iglesia permítame leer esto en Romanos capítulo 8 dice el versículo 9 más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu es el cristianismo y si es si es que el Espíritu de Dios mora no con vosotros cuando es cuando es con vosotros es ve usted en la esfera exterior a usted tal vez cuando cuando todavía es con nosotros nosotros dependemos de ir a una iglesia de ir a un culto de escuchar una predicación de eso dependemos porque no está en nosotros dependemos de lo exterior pero dijo si alguno dice Pablo aquí hablando de estas cosas vivimos según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él ¿se da cuenta la importancia de esto? para nosotros ser de Cristo el Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros entonces este interés de lo que es el Espíritu Santo de lo que es la vida de Dios no habrá cuando uno está bajo la opción de Esmirna esto no nos interesará será un tema que poco nos interesa porque Satanás sabe que si a usted le interesa Dios le proveerá el entendimiento primero para saber lo que debe anhelar para saber reconocer aquello que usted recibe cada día aquello que usted recibe ve usted dentro de usted entonces este es el punto que Satanás va a lograr quitar fuera de escena para luego engrandecer a la gente en idolatría porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él por eso el profeta dice aquí cuando nosotros vimos el párrafo 154 que estábamos leyendo de la edad de Esmirna dice ahora aquí dice enfáticamente que el creyente al beber por medio de venir a Jesús en fe tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo ¿no? por eso hermanos cuando Pablo miró la gente ahí escuchando al gran Apolos y predicando ¿no? y luego salieron afuera y tal vez Pablo empezó a hablar ellos ahí oye y esta parte que escucharon de la prédica ah sí, sí, sí eso dijeron ¿qué más dijeron? nada ya no sé nada y Apolos no es que nosotros ya prediqué el sermón hablar otra vez se me acaban los sermones Pablo dijo su problema no es que se le acaban los sermones y su problema no es que ustedes es que nosotros somos nuevos no entendemos mucho no es que no entienden su problema es que no tienen el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo en una persona de él sale no gotas de agua viva Israel tiene su riego tecnificado por goteo bueno porque todavía no tienen al Mesías ¿se da cuenta? entonces tienen que ahorrar lo poquito de agua que tienen tienen que establecer un sistema de riego pues con mucha sabiduría para que no se les acabe porque tienen muy poca agua ya y tienen que tal vez poner un poco de plástico para que el agua no se evapore de la planta y así conservar la humedad es que ellos todavía no tienen al Mesías pero deja que venga el Mesías a ver si Israel va a necesitar riego tecnificado deja que venga el Mesías a ver si van a necesitar los pozos tubulares o anillados y el riego por aspersión y el riego tecnificado no cuando el Mesías llega a escena mire lo que pasa Deuteronomio 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 capítulo 11 esta es la tierra o en otras palabras esta es una persona con el Espíritu Santo en él esta es una persona desde el versículo 8 capítulo 11 Deuteronomio 11 8 guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra o vida eterna que allá era el tipo nada más de la cual juró Jehová a vuestros padres que habría de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel esa es la tierra la tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto observe la vida a la que usted es llamado no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido observe esa tierra tú sembrabas donde sembrabas tu semilla regabas con tu pie como huerto de hortaliza tú tenías que poner la lampa y regar dice es una tierra normal bajo el cultivo bajo el cuidado del hombre bajo la obra del hombre en otras palabras cuando uno todavía ve usted no se ha liberado de ser un egipcio en su totalidad de ser uno de Babilonia todavía el hombre tiene que estar cuidándolo en otras palabras el predicador tiene que estar regando su tierra todavía a cada momento él necesita hablar con el predicador a cada momento necesita estar en la iglesia porque él no puede su tierra Dios no cuida directamente cuida el hombre por eso dice una tierra como la de Egipto tú mismo tienes que regarla tú tienes que sembrarla tú tienes que cultivarla así es cuando alguien todavía no tiene el Espíritu Santo él tiene que con sabiduría hacerla fructífera y se puede hacer fructífera si es sabio pero cuando el Espíritu Santo viene es algo más alto que eso pero la tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes no es de equidad tiene su montaña ¿qué más? Vegas es tierra de Vegas o sea una tierra tan suave llena de humedad que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Jehová tu Dios cuida que de donde bebe su agua no tienen que los ingenieros no tienen que estar dando riesgo por tecnificado sino su agua la bebe del cielo esto no está hablando de tierra natural Dios sabía que habría un pueblo en el tiempo del fin que captaría lo que Él quiere decir en otras palabras tú tienes que hacer una vida que tu alimento lo recibe del cielo tu agua lo recibe del cielo tu revelación lo recibe del cielo ¿se da cuenta? entonces dice ¿qué es? bebe las aguas de la lluvia del cielo esos son los siete sellos ¿qué más? tierra de la cual Jehová tu Dios cuida no está bajo el cuidado humano bajo la guianza humana cuando nosotros vemos ese tipo de creyentes nosotros nos encontraremos con hijos con hijas de Dios caminando con una convicción en su corazón que bien que bien por el compañerismo pero aún si no hubiera ni uno solo eso jamás va a quebrar la determinación ya en su corazón ellos no son plantas híbridas no son cañas meneadas por el viento que hay que mimarlos que hay que animarlos que hay que no, no ellos son gente con una convicción gente tierra de la cual Dios directamente cuida y para ellos no hay sequía para ellos no hay escasez porque no están no están no están confiados en la represa que el hombre ha hecho en el caudal que bote su tubería la humedad que ellos están jalando es de la agua del cielo de la lluvia del cielo ellos no están solamente del estudio de tomar las notas de hacer su preparando su tema del predicador ellos vienen ellos viven de la revelación que es el agua del cielo por eso Jesús dice el profeta dijo el que cree en mí como dice de su interior correrán no gotas de agua ríos de agua viva esa es la realidad ahora pero este interés y este entendimiento es lo que Satanás quita cuando golpea con Esmirna este es el punto donde Satanás saca fuera de escena entonces donde la gente no tiene interés en esta realidad ¿por qué? porque reciben el concepto errado de lo que es la vida de Dios de lo que es el Espíritu Santo de lo que es una vida que tiene Dios y sin esa vida sin ese espíritu sin esa condición de tierra Pablo dijo no sois de él no sois de él y eso es lo que no queremos ver entonces queremos trabajar para ello ¿si? es el principal objetivo entonces no es si usted ya entiende el tema es cuánto lo puede dar ah si es que yo quiero hablar pero nadie me cree tiene que lograr un testimonio tiene que tener entendimiento lo que se requiere puede haber un gran pozo artesiano pero hay unas rocas encima que hay que quitarlo hay dos, tres metros de tierra todavía que hay que sacarlo fuera de escena y cuando eso vea mira yo tengo de repente cantidad de agua pero todo está escondido todos caminan por encima y nadie le presta atención pero hay que escarbar pues vea deje que esté escarbaro va a ser como el pozo donde fue allá Moisés a tomar su agua y se encontró con Céfora fue allá también este ve a sacar allá su agua a Jacob y se encontró con Raquel donde Aliezer fue allá a ese pozo y se encontró siempre fue en el agua en el agua en el agua que tomó lugar esa pareja en el agua y será en el agua donde tomará lugar la pareja real del hijo real y de esa hija real será en esa agua aleluya por eso que la unión es ahí ahí es donde se lleva a cabo entonces no eran cisternas era un pozo artesiano para demostrar que lo que nos va a unir son gente el compañerismo esa unión y ese acercamiento de Aliezer a ese pozo de Rebeca a ese pozo tomó lugar la unidad Rebeca con Isaac ese acercamiento de Raquel y de Jacob al pozo ese acercamiento se da cuenta de un pueblo de creyentes a gente que son ese pozo artesiano en otras palabras a gente con el Espíritu Santo logrará una unión entre la persona entre esa mujer y su novio esa es la necesidad nuestra de pozos artesianos entonces esa es la tierra no es como Egipto la tierra que pasa para tomarla es tierra de Montes y de Vegas que ve las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Jehová tu Dios cuida para siempre siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin que clase de tierra esta es la tierra esta es la condición que cada creyente debe ser ¿se da cuenta? ahí no hay problema de sequía no hay problema que hay que establecer un riego bajo sabiduría humana por eso que la vida cristiana está más allá del cuidado humano está más allá de las circunstancias humanas circunstancias naturales por eso yo tengo que ir más allá de esos temores más allá de esas preocupaciones humanas quiero una realidad al costo que sea oh hermano y de repente no funciona y de repente se desbarata pues no me importa porque hay una promesa hay una promesa de Dios hay un plan de Dios y quiero lo sobrenatural o no quiero nada ahí quiero pararme quiero hacer realidad escritural porque está prometido porque no queremos detenernos y ponernos contentos con un sustituto aleluya entonces cuando volvemos allá al mensaje de la al libro de las siete edades por eso el profeta decía ¿qué es? Jesús dice que el que creer en él párrafo 154 por medio de venir a Jesús en fe tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo y esta experiencia quedaba establecida en el día de Pentecostés ahora con este pensamiento en mente leamos leamos San Juan 4 dice Jesús hablando de la samaritana respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva es decir Jesús hablando otra vez le te daría agua viva más el que bebiere de esta agua dice el verso 14 más el que bebiere de esta agua yo le daré y no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él en él en él una fuente de agua que salte para la vida eterna esa es la promesa de la vida pero este interés y este entendimiento se le escapó en la edad de Esmirra ya no había ese entendimiento por eso el profeta cuando habla de esta edad de Esmirra toca ese tema y usted debe salir de eso tomando ¿cómo saldrá? teniendo interés en la vida teniendo interés en el pozo artesiano teniendo interés en ese río de agua viva en usted el objetivo tiene que ser claro para sacar fuera de escena Esmirna que es el mal entendimiento de la vida su objetivo tiene que ser claro ese río de agua viva en mí fuera de eso no soy de él entonces ¿cómo toma lugar estas cosas? 155 observe dice esta es la misma agua viva que es mencionada aquí pero esta vez no es llamada un río sino un pozo artesiano en San Juan allá un río aquí un pozo artesiano allí es donde la gente comete ese error se da cuenta hay un error que la gente comete con respecto al entendimiento de la vida por el hecho de que es llamado un pozo y un río aparentemente está hablando de cosas diferentes ¿ve? piensan que en un lugar es vida eterna dada por el Espíritu y en el siguiente lugar donde es llamado un río implicando un gran dinamismo tiene que ser el Espíritu dado como una investidura de poder en una es que el Espíritu Santo entra y en otra es que recién tienes poder separando se da cuenta perdiendo el entendimiento de lo que es la vida de Dios de lo que es el Espíritu Santo en una persona pero que no es así es uno y el mismo es el río es el pozo artesiano es la misma realidad hablando de diferentes ángulos es el Espíritu que da vida y poder vida y poder vida y poder y eso nos coloca como hijo de Dios un hijo de Dios tiene vida y tiene poder no es débil ¿se da cuenta? no es como jamás va a estar atado a las cosas naturales a las cosas humanas jamás se va a resignar a una realidad que no es la de Dios no, no, no no podrá aceptarlo ¿se da cuenta? entonces es vida y poder el cual vino en el día de Pentecostés entonces ¿qué fue lo que causó el mal entendimiento? ¿cómo es que vino este mal entendimiento de lo que la vida era y empezaron a separar decir que que ahora el Espíritu Santo ya tiene procesos o que tal vez por acá sí puedes tener esto sí, puede ser un pozo artesiano pero no un río y cuando tal vez la persona no, es que él todavía es un pocito artesiano sale un poquito agua no, es lo que el otro ya es un río ya se explicaban ve usted ya se explicaban la falta de realidad que empezó a tomar en la iglesia de Dios cuando miraban a uno hoy día ya todavía se han ido más lejos cuando miraban allá a uno decía no, es que es un río recién ese río ha llovido y recién está cargando ese río está fuerte y al otro lo miraban ah no, es que es un pocito artesiano hoy día se han ido más lejos todavía de ese significado aunque sea ya era escritural y con mal entendimiento pero aquí nada de escritura aquí cuando usted vea un cristiano fervoroso aquí está en su primer amor pero lo normal es que se apague su primer amor y eso ya ni escritura tiene se da cuenta entonces dice ¿qué fue lo que causó este mal entendimiento? ¿cómo Satanás logró trabajar con la gente? la respuesta es experiencia experiencia empezaron nada más a prestar atención a las experiencias ¿y quién no ha tenido? vaya cualquiera cualquiera le va a contar su experiencia con Dios hermano yo una vez no tenía ni qué comer nada, nada y ese día estaba seguro que me iba a quedar de hambre hermano oye pero el poder de Dios dice yo Aurelia que el Señor graza no importa y cuando me llegaron con un almuerzo hermano qué cosa y todavía comí más que los otros días oh hermano el Señor siempre está conmigo es que el Espíritu Santo me cuida y la gente acepta esas cosas vive de eso experiencias Dios si conociera la Biblia si hermano si Dios le caza su presa al león si le caza al cuervo si alimenta cada ave Él no descuida su creación pero eso no tiene nada que ver con la vida cristiana hermano yo estaba enfermo y me pusieron la mano hermano si tal iglesia estuviera mal como ahí el pastor hoy me sané que tremendo el profeta dijo usted puede si no conoce más puede ir ante una imagen postrarse y será sano si no conoce más y es todo lo que sabe pero eso no tiene nada que ver con su salvación no tiene nada que ver con su realidad hijo de Dios pero la gente a eso lo quiere llamar el Espíritu Santo en ellos de esa manera pues Satanás puede establecer esa unción que es es lo que hace fuerte el reino de Satanás de esas cosas Satanás va a tener una gran cosecha entonces cuando la gente decide operar ya no por la palabra de Dios sino por sus experiencias como un predicador había dicho que él había caído en adulterio Señor perdóname bueno ya Señor yo creo que me has perdonado ay Señor me llamaron a orar por un niño Señor si tú me has perdonado muestra que me has perdonado Señor y sano a este niño y cuando el niño se sanó ay Dios ya me perdonó y es que yo normal sigo ya hermano y por qué usted no dijo nada a la iglesia que Dios me había perdonado ya por qué es que yo oré por un niño y se sanó eso significa Dios me ha perdonado ya de dónde sacó esas cosas de dónde sacó esas cosas pero qué es la gente sacando su propio su propio surín y tumín ya nada la escritura toma lugar por eso Satanás es astuto todo lo que toma lugar primero más que la palabra de Dios es un ídolo moviendo la iglesia en idolatría en paganismo ¿se da cuenta? por eso encontramos esas cosas y de hecho que nadie reclamó nada pero habrá un pueblo que se levantará no para que esas cosas desaparezcan no para que ese tipo de sermones y predicación salga fuera de escena porque tiene que estar en escena ¿sabe por qué? porque hay gente que le gustará confiarse en experiencias hay gente que le gustará confiarse en su ciudad hay gente que quiere oír esa basura entonces eso no puede salir fuera de escena tiene que seguir pero que Dios levantará un pueblo con un entendimiento no yo no quiero que esas cosas se arreglen ¿por qué? porque si eso ha venido es porque alguien tiene sed de ello pero yo quiero volar sobre eso yo quiero ir más alto quiero beber mi agua del cielo no quiero esos pozos estancados tenemos que caminar con ese entendimiento pero a ver muchos de nosotros golpeamos esas cosas con el objetivo de destruirlo no, no Dios va a destruir eso nosotros no el juicio empieza por nosotros por la casa de Dios de lo de allá se encarga Dios pero nosotros golpeamos eso de eso debemos golpearlo de nosotros para no repetir esa escena yo recuerdo cuando recién vine al mensaje oh hermano un sistema poderoso que ni a mí llegaba a una iglesia lo querían atar terminaba el culto te llama el pastor y de qué iglesia eres y de dónde has venido y que no sé que no sé cuánto y qué es tu decisión te quieres congregar aquí o no tranquilo estoy visitado estoy esperando pero tienes que acoger no puedes estar sin pastor ¿qué? ¿se da cuenta? cuando yo empecé a predicar dije ese sistema del enemigo ese sistema de Babilonia ese sistema del diablo yo no lo quiero ni ver no me gustó a mí no lo quiero aplicar para nadie no quiero ser colaborador con el diablo porque Dios no tiene esas características Dios jamás ata a la gente y los compromete con nada humano hay una cosa que Dios nunca hará ir contra la voluntad propia de la persona una vez que uno conoce estas cosas puedo irme allá y reclamar no a ellos les gusta eso eso es lo que quieren para eso han venido a escena ¿se da cuenta? usted no decide ¿sabe qué? voy a acabar con todas las cizañas de la tierra usted no dice eso usted compra a ver cuántos miles de toneladas de hiervecidas para acabar con todas las cizañas con la mala hierba usted no hace eso para irme y luego y tus bombas sobre electrobombas y luego se va y dice a su vecino oye ábreme la llave ábreme la puerta ahí de tu finca ¿qué? voy a acabar con las cizañas yo no te pedí que lo hagas sí pero yo he decidido hacer guerra a la cizaña hazlo en tu terreno en el mío mando yo es lo mismo traemos traemos un poder más poderoso que la insecticida para la cizaña el poder de la piedra cortada sin mano pero tenemos que entender que no debemos meternos en la finca de otros ¿se da cuenta? tenemos que limpiar nuestra finca nuestro terreno nuestra tierra la cizaña puede decirme miren el vecino me deja es cosa de él que te deje pero aquí en mi tierra yo no te quiero ver cizaña yo aquí quiero ver la cierta planta que Dios dice en su palabra que debe estar si no de repente la gente se hace problema dice ¿qué pasará conmigo? yo quiero acabar con la cizaña mira y el vecino está enojadísimo conmigo pero acábala en su tierra ¿qué tiene que ver con lo otro? yo quiero corretar esas plantas de repente para él le sirve ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? el malentendimiento que solamente basa las cosas en experiencia ¿en qué usted basa su vida cristiana? ¿por qué cree que se vaya? no desperdice los días pasan el tiempo que pasa no lo recuperará reciba bien el tiempo y todo su corazón se ha centrado en la vida eterna en el Espíritu Santo y sus características en la realidad de lo que eso es si eso no está en nosotros podemos estar tan cerca podemos estar con ellos pero sin ellos y usted no quiere estar con ellos solamente es bueno muy bueno estar con ellos enternece nuestro corazón crece el ánimo el deseo y somos influenciados en gran manera y nos volvemos animosos y queremos volar alto pero cuando no estén nosotros nos vamos a un extremo o nos vamos al otro extremo pero cuando estén nosotros caminamos en el centro del camino angosto el camino de la vida nunca los extremos entonces ¿qué causó este mal entendimiento de lo que es la vida? la respuesta es experiencia nos hemos basado en la experiencia y no en la palabra de Dios fuera con las experiencias como regla porque solamente hay una plomada y hay una sola vara para medir y eso es la palabra de Dios entonces observe ¿cómo llegó? ahora hay gente que su vida eterna lo van a perder en este mal entendimiento ¿se da cuenta? no le va a interesar a otros que no le va a interesar a otros que dice yo estoy seguro que lo tengo y ya no me importa nada pero el verdadero creyente el que va a lograr su relación con Dios correcta es aquel que en sinceridad le interesa esa realidad porque esto es lo que Satanás golpeó el entendimiento errado de lo que es la vida de Dios de lo que es la vida eterna de lo que es el Espíritu Santo y luego usted va a ver que este tema nos va a envolver en toda la Biblia y tal vez sean meses de escrituras porque este enlace a esto es todo en la eternidad y es algo que es nuestra necesidad cuando nosotros miramos estas cosas podemos mirar aquí el profeta dice el párrafo 157 fíjense bien y reciba eso Pedro dijo arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y luego Pablo dice en Hechos 19 él dijo habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis aquí está nuestro problema aquí está nuestro problema ¿dónde? en el entendimiento en la falta de interés en lo que en lo que la iglesia apostólica era su prioridad tal vez hay uno preguntar hermano que falta falta agua a las duchas falta tal vez más servicios higiénicos que falta collas más grandes cocina tal vez más sillas más hospedaje esas cosas son necesidades pero todo eso ¿de qué sirve? si no está la primera necesidad el primer interés un pueblo que camina con un solo objetivo quiero el Espíritu Santo en mi vida fuera de eso no soy de Dios no quiero es bueno es bueno una atmósfera una atmósfera alrededor del Espíritu Santo es bueno ver usted cambiar muchas cosas en nuestra vida es bueno estar en un compañerismo correcto pero sin ese Espíritu no soy de Él dijo Pablo oh hermanos y eso queremos luchar queremos trabajar aquí ayúdenos a trabajar para que al otro lado no esté diciendo es que tú no me enseñaste es que yo no entendí es que no hablaste claro no, no queremos al otro lado culparnos aquí usted sea preciso exija si tiene que exigir exige el tema si tiene que abordar pero no me venga hermano quiero hablar ¿qué pasa? tengo problemas no sé que mi esposa me sirvió la comida un poco caliente pero esta vez luego le frío mucho y no me venga con esas cosas no hay tiempo para perder el tiempo con esas cosas pero venga con el interés de su vida eterna porque una vez que usted soluciona eso todas las demás cosas serán añadidas pero caminen eso porque estamos dispuestos para trabajar solo para esa realidad y aquí tal vez muy poca gente va a caminar a ese nivel porque hay unciones de quietud hay unciones de conformismo no importa porque de nada vale de nada vale perder el tiempo con gente que no quiere avanzar cuando hay uno dos tres que quieren avanzar sea usted ese uno y Dios tratará con usted ¿se da cuenta? porque hay una cosa Dios nunca irá contra su voluntad le vamos a mostrar eso en la Biblia pero miremos aquí entonces dice ese es el problema aquí está nuestro problema es el profeta aquí está él empieza es como el doctor el Espíritu Santo vino a diagnosticar donde está el problema de nosotros porque un tiempo usted vuela tan alto que puede que estén en la séptima colina allá si en ese séptimo pico en ese pico del tercer jalón en ese pico hace la eternidad usted pinza que ya nadie me detiene después de un tiempo ¿qué pasó? ¿se da cuenta? y debemos cansarnos ya no quiero ver gente así arriba, abajo así no debemos cansarnos de eso y debemos estar hartos de eso yo quiero ver una realidad yo no quiero ve usted hermano dame una mano dame una mano toda la vida ante la mano ¿se da cuenta? es hora ve usted que usted hey vuela como yo gente que nos anime hacia un nivel más alto es posible Dios lo ha prometido y ya estuvo aquí en la tierra ese tipo de realidad gloriosa en personas en creyentes tal vez con menos recursos no importa lo que a nuestro alrededor nos motiva hacia una vida cristiana conformista y errada ¿sí? ¿hay grandes logros? sí pues pero la Biblia diabla de más muchos estarán impresionados claro de lo nada que hubo tremendos logros tremendas cosas pero si vamos si usted tiene compañerismo con la Biblia estará avergonzado de las cosas aún que se han logrado pero si no tiene compañerismo con la Biblia y solo mira con ojos naturales estará impresionado y dirá que tremendo las cosas que se han hecho mire el lugar mire a los hermanos pero si mira los ojos de la Biblia estará avergonzado y humillado y clamando Señor cambia mi realidad Jerusalén debe ser reconstruida no solamente deben salir de Babilonia deben trabajar por la reconstrucción del templo aleluya entonces ahí está nuestro problema la gente se arrepiente de su pecado se bautiza en agua hasta ahí ahí está el problema ¿dónde está el problema? el problema está en que la gente se arrepiente de su pecado y el problema está en que la gente se bautiza ¿qué es el problema? si es un gran problema llega a ser ¿sabe por qué? porque dice tú dices ya está gracias Señor gracias que me arrepentí gracias que me bauticé Señor ese es el gran problema ese es el gran problema el contentamiento nada más con haber dado dos, tres pasos pero no haber entrado completamente ese es el gran problema la gente se arrepiente de su pecado se bautiza en agua pero no continúa hasta recibir el Espíritu Santo se da cuenta el profeta aborda este tema mucho en la edad de Esmirna específicamente porque en esta edad donde Satanás iba a lograr con este tipo de unción este es un tiempo donde Satanás logra hacer muy fuerte su cosecha muy fuerte sus obras sus acciones para tener una gran cosecha no queremos ser la cosecha del diablo no, no, no por eso queremos conocer estas cosas y darle con todo nuestro corazón contra eso caminar marchando se da cuenta con esa determinación en nuestro corazón porque Dios no puede no puede hacer en usted lo que Él desea hacerlo si usted no entiende no lo busca lo que Él planea hacer con usted lo que Él ya estableció en su palabra por eso es poderoso un pueblo con entendimiento un pueblo que la lluvia de Él es del cielo que la enseñanza para Él viene del cielo oh su tierra será tan húmeda cada planta en ella podrá tener libertad para expander sus raíces sacar los nutrientes de la tierra y producir fruto aleluya Dios cuida de esa tierra queremos una enseñanza escritural para liberarnos porque estoy cierto que cada creyente tiene el deseo tiene el interés y tiene los recursos que Dios ha provisto en este día los que han nacido en este día para este tiempo y para este mensaje han nacido equipados con los recursos para el rapto aleluya Dios antes de la fundación del mundo pudo mirar el fin pudo verlo a usted pudo haber visto su deseo y las propuestas que usted fuera se le propone a usted hacia sus ojos hacia su oído hacia su razonamiento pero usted se para y le dice Señor yo decido por ti Dios vio eso y cuando Él vio eso proveyó los recursos para ello queremos hacer una guerra a la ignorancia del requisito principal del objetivo máximo del creyente Satanás atacará con opacar eso nosotros desenvainaremos la espada contra eso aleluya entonces ellos se detienen ya no continúan no, no, no haga no haga de una bendición una plaga porque es una bendición lograr decir quiero cambiar mi vida quiero servir al Señor y quiero bautizarme es una bendición pero no haga de eso una plaga ¿cuál plaga? de conformarse con eso de aquetarse con eso no haga de eso su punto de inicio sí Señor ya empecé ahora sí entré a la realidad ahora no me detengo ahora voy hacia eso aleluya ¿se da cuenta? eso es el objetivo por eso dice ellos se detienen no caminan pero usted cree hacia el recibimiento del Espíritu Santo si usted creyó si usted se bautizó tiene que entender el objetivo por el que yo creí el objetivo por el que me bauticé el objetivo es que el Espíritu Santo entre a mí por eso yo dejé el mundo por eso yo tomé mi decisión por eso me he bautizado ¿por qué? quiero esos ríos de agua vive en mí tiene que caminar con ese objetivo claro tiene que caminar con esa determinación en su corazón porque solo eso lo coloca en unidad con Dios aleluya entonces usted crea hacia el bautismo hacia el recibimiento del Espíritu Santo creer en Jesús es sentar un paso en la dirección correcta y es bueno la cual es hacia el Espíritu Santo ¿se da cuenta? entonces me bautizo ¿por qué? porque allá era el homicidio entraba entraba en la ciudad de refugio pero entraba con una decisión de hacer de esa ciudad de refugio su hogar de hacer de esa ciudad de refugio su nuevo mundo su nueva vida y ya no entraba de visita nada más ya entré oh ya yo fui a la ciudad de refugio ya estuve ahí no él tenía que entrar y quedarse ahí y cuando entramos a la palabra de Dios de ahí en adelante es nuestro mundo en nuestro nuevo hogar en nuestra jornada terrestre hacia la eternidad entonces por eso dice eso llegó a ser cuando usted cree en Jesucristo eso es dar un paso en la dirección correcta y esa dirección correcta es hacia el Espíritu Santo pero allí ahí se detienen ahí ahí se detienen ahí está el problema vamos allá a nuestro problema ahí está el problema porque usted miró le muestran pecador le muestran tiene que repetirse le muestran eres homicida no si quiero cambiar y quiero cambiar y usted hasta no está tranquilo se da cuenta no está en paz no no hermano me tengo que rebautizar no le hice bien las cosas y una vez que lo hace ya está y si no funciona así viene hermano no sé tal vez no lo hice con entendimiento todavía mi conciencia me acusa pero no lo está acusando por el bautismo ya lo está acusando por detenerse pero usted rápido de al lado su interpretación errada no otra vez bautizarme y otra vez bautizarme y otra vez bautizarme cuando en realidad es el Espíritu Santo y la gracia de Dios sigue provocando un deseo porque te detienes has dado un solo paso eso no nada más quedan muchos en el camino queda un camino completo hacia adelante no te detengas todavía hay más para ti no te detengas pero muchas veces hemos vivido tanto en una plaga de iglesia que nos enseñaron a ser conformistas y hemos llegado a ser profesionales en el conformismo somos diestros en el conformismo somos bien eruditos en el conformismo y también viene la palabra de Dios sacude el nido apenas dos, tres pasos y otra vez queremos volver a la misma actitud no señor el diablo no podrá con creyentes en el fin no podrá otra vez atarlos al nido no, no usted no es un creyente que pueda ser atendido y solamente dependa de un predicador que bien por dones que bien por predicadores bien por ellos que Dios los ayuda pero ellos no son lo indispensable lo indispensable para usted su lluvia del cielo es la revelación de la palabra de Dios y usted tiene y debe trabajar con ello y tener compañerismo con ello aleluya esa es la realidad en la que debemos vivir se da cuenta mientras nosotros no tenemos ese compañero con la palabra ya nos ponemos contentos porque son tremendas cosas que hemos visto que nunca hemos visto porque cuando emprendemos cosas que nunca se han visto nos impresionan disfrutamos en un momento pero recuerde seguiremos viendo cosas que nunca se han visto porque por este camino nunca habéis caminado jamás y si ya se hizo algo cosas mayores será y si ya se hizo algo se hará cosas mayores ¿por qué detenernos? no, no, no hasta que no veamos ese río de agua vivo fluyendo dentro de nosotros esos creyentes ve usted con la vida eterna en ellos con el Espíritu Santo en ellos ¿por qué detenernos? no queremos colaborar con el diablo no queremos colaborar con Esmirna de ser el sol la lluvia la humedad y el fertilizante para su cosecha ¿cuál era la cosecha? falta de entendimiento un concepto errado de lo que era el Espíritu Santo un concepto errado de lo que era cristianismo un concepto errado de lo que era eso hasta hoy ha llegado el concepto errado la gente piensa que tiene el Espíritu Santo cuando ni sabe ni sabe probarlo por la palabra de Dios esa es la gran cosecha hoy y Dios nos llama a salir de eso usted tiene que hacer la guerra a eso usted párese en esas escrituras ahí mire a la samaritana mire la promesa y Jesús no hará si Él se encuentra con usted le hará la misma promesa se da cuenta Él no ha cambiado ese objetivo ahí en San Juan que dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Él no ha cambiado eso el resultado con usted será el mismo que pasó con la iglesia apostólica Él no ha cambiado eso pero depende de su trabajo de usted con la palabra de Dios y su eficacia en poder escuchar sermones que lo enfoquen en eso porque una prédica es como que se pare en la puerta se da cuenta si Él no avanza ahí lo busque estancar a usted entonces busque cosa que lo ayude a ello se da cuenta usted no está atado a nuestra predicación estamos sorprendidos y agradecidos a Dios que Dios nos dé el privilegio de hablar a ciertos hermanos pero busque lo mejor para su alma y nunca vamos a entrar en la soberbia que somos lo mejor no Señor solo hacemos algo solo hacemos algo pero no podemos hacer aquello que no hemos recibido no podemos dar lo que no hemos recibido no podemos mostrar lo que no tenemos solo podemos hacer aquello que Dios nos concede pero si alguien se rinde más alguien tuvo más entendimiento más humildad Dios puede darle más porque Dios no hace excepción de personas solo lo único que falta en este mundo ve usted real valentía real sinceridad consigo mismo con el pueblo de Dios hemos sido envueltos por un mundo por un montón de cobardía de mediocridad de tibieza y nos excusamos detrás de una máscara falsa de que yo no tengo don de que Dios no me llamó a cada uno Dios lo llamó a ser su testigo aleluya dejemos de las máscaras de escondernos detrás de cada árbol yo no necesito un púlpito no necesito internet necesito ser una luz cada día donde yo camino aleluya parado en mi corazón firme en la palabra de Dios ojos no pueden ver tal vez oídos no pueden oír pero el alma de la gente lo captará aleluya fuera con las excusas fuera con las experiencias para confiarnos nuestra confianza que venga de la palabra de Dios gloria al Señor si hemos creído es con ese objetivo hacia el Espíritu Santo pero el problema ahí se detienen ellos van hasta el agua y ahí se detienen el profetice donde está el problema el problema el problema oh piénsenlo de una bendición de algo correcto lo han hecho de usted una desgracia para sus vidas porque ahí se han detenido estaban desesperados y tal vez detrás del predicador predicador cuando me bautiza predicador cuando me bautiza predicador cuando me bautiza una vez que lo bautizo se detienen ¿se da cuenta? ¿por qué? Satanás roba el entendimiento del real objetivo del cristiano y usted no tiene esa carga de ser esa fuente de agua viva fluyendo de usted si eso no es en su realidad no es cristiano así tenga 100 años en iglesia así tenga una vida limpia no, no, no el requisito no cambia el énfasis no cambia la realidad no cambia Jesucristo es el mismo héroe y por los siglos en su palabra en el universo en su pueblo con los mismos efectos con el mismo resultado no es su edad no es sus recursos no es su intelecto bien elevado o poco o medio o nada no, no es la promesa de Dios pero es la sinceridad con ello es la decisión con ello ¿se da cuenta? queremos esa realidad y yo no miro ningún obstáculo no miro si cuantos no quieren no miro cuantos se desaniman yo quiero y quiero ese compañerismo yo no quiero colaborar con otro tipo de reunión si a la gente no le importa si están contentos pues tendrán búsquense sus predicadores yo quiero aunque sea con uno, con dos no importa con tres o no importa fuera de tumbe fuera de milagro pero quiero gente que no pierda este entendimiento que no pierda este objetivo que llore por ello que clame por ello ¿por qué? todo lo demás dejará de ser todo se desvanecerá de nada nos vale atarnos a lo que no es escritural hemos empezado la vida cristiana hemos pagado mucho precio mucho de ustedes mucho esfuerzo pues no le echen a la basura que valga la pena haga que valga la pena ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe en la escritura que realmente la escritura sea el camino hacia ese sello de Dios hacia ese Espíritu Santo aleluya no es si pulando lo hace no es oh yo vengo pero no hay nadie no me importa si no hay nadie yo y Dios usted camine mirándolo a Él no camine mirando a los demás camine mirándolo a Él y otros que caminan mirándolo a Él se encontrarán con usted aleluya Dios no hace excepción de personas solo busca corazones con un objetivo claro en su corazón por Dios y su palabra se da cuenta el propósito de Dios jamás será destruido jamás será derrotado se cumplirá aunque sea con uno pero se cumplirá pero nuestro anhelo y nuestra lucha es buscar animarlo despertarlo que ya que ya que ha navegado mucho tiempo no se detenga entienda no se conforme entienda no ha logrado nada hemos empezado y si el inicio es glorioso que será el resto del camino aleluya porque hemos caído en una condición muy gloriosa estamos en la nada comparado con ello la sombra de 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 esa gran realidad pero cada día demos un paso más hacia eso que la sabiduría de Dios descienda del cielo para guiar su vida que la gracia de Dios y la unción de Dios y el poder de Dios descienda a su corazón para vivificar su entendimiento hacia objetivos que nunca le debilitarán su relación con Dios que le darán las cosas que usted necesita para esa realidad en su caminar con Dios aquí con Menoc aleluya entonces se detienen ellos van hasta el agua y se detienen creen y entonces se detienen no hermano come libro porque si usted se detiene empezará poquito a poquito a perder el gusto que afectará cuando se detiene su gusto por lo de Dios de ahí en adelante lo de Dios usted lo operará lo hará pero ya no con gusto ya no con ánimo bueno estábamos hablando que cree que pasa que pasa con un predicador que después de años que tremenda prédica puede haber predicado atrás y ahora se da cuenta supuestamente avanzó pero el ánimo es menos ¿qué pasó? perdió el gusto cuando estudiaba cuando le impactaba cuando esas cosas le impresionaban ahora puede mirar las mismas pero Dios no le impresiona no es que la unción no lo dejó Dios no deja al hombre es que perdió el gusto ¿cuándo? cuando se detiene cuando unciones lo visitan para quietarlo ¿qué pasó con ese músico que todo hermano de día y de noche no descansaba porque quería tener el privilegio de tocar para el Señor ¿qué pasó hoy? perdió el gusto ¿qué pasó con ese cantante? oh hermano que aunque le votaban porque no sabe las notas ahí estaba persistiendo hasta lloraba Dios ayúdame ¿ahora? ¿por qué no cantaste? no me llamaron pues no me han mandado la invitación si quieren que yo cante que me llamen ¿qué pasó? ¿se da cuenta? Esmirna es un tiempo donde Satanás una estación una etapa donde Satanás trabaja arduamente para ser muy fuerte la actitud errada las acciones desganadas para adorar a Dios para servir a Dios para caminar en Dios haga volar haga explotar esas cosas hacia el infierno libere su vida camine aquí como un soldado con hechos como la iglesia apostólica hechos del Espíritu Santo en su vida es posible pero esto no vendrá gratis no señor hay que luchar hay que pelear no es magia hay que decidir hay que pagar un precio hay que ser sincero en cada escritura no apoyarse en su propia prudencia ser 100% escritural hay muchas cosas que le hemos hecho y hay algunas que le es difícil y eso lo atará toda su vida pues sea valiente en cada escritura Dios honrará eso entonces van al agua y ahí se detienen creen y entonces se detienen oh la Biblia dice que uno lo recibe cuando cree la Biblia no dice que uno lo recibe cuando cree más bien dice habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste es versión 1909 en Hechos 19 la traducción literal y exacta es habéis recibido el Espíritu Santo habiendo creído previamente la gente cree y luego se detiene se detiene si la gente se detiene oh hermanos entonces el profeta dice que es esta es una unción una plaga esa misma determinación la misma convicción que usted tenía de que si no se boticen en el nombre de Jesucristo usted en nada la misma convicción confronte con las escrituras del Espíritu Santo y tenga la misma convicción ¿sabe por qué sea cobarda? porque fácil para vocearme el nombre de Jesucristo con la ayuda de un hombre pero para el Espíritu Santo solo con la ayuda de Dios y ahí donde la duda se establece el temor se establece como que Dios mejor no hacer protagonistas esas escrituras solo los valientes se le darán al reino de Dios ahí donde se requiere real valentía ahí donde se requiere la real valentía ¿sabes? por el Señor la gente juzgaba al profeta y lo juzga mal porque dice que cada escritura que él creía lo defendía pero dice parecía que quería pelear por eso porque lo creía ellos dicen no es que no tenía amor ¿ves? él debía respetar cuando ya los demás él debía respetar ¿cómo podemos respetar al costo de que la palabra de Dios sea de usted atacada entonces la gente se detiene uno no recibe el Espíritu Santo creyendo hacia él habiéndose arrepentido pero continúa y recibe el Espíritu Santo ¿lo ve usted? eso es lo que tiene de mal los fundamentalistas no pueden tener el poder porque no llegan hasta Pentecostés y es el pueblo que queremos ver marchando oh hermano un pueblo que camina no importa donde esté cada vez que lo vemos a él veremos un árbol más grande más poderoso con más ramas con más poder para el compañerismo pero con más bruto aleluya su ojo no cae todo lo que hace prosperará no, no, no yo no quiero anhelar que mi vida mi fe dependa de la iglesia yo busco eso y trabajo por ello sabiamente entiendo lo que me ayudaría pero toda la vida no quiero depender de eso porque llegaremos al momento ¿dónde? ninguno dirá a su hermano conoce a Dios todos del más pequeño al más grande me conocerá dijo ese es el nuevo pacto que yo hago con mi pueblo ese es el nuevo pacto entonces cuando usted entra a esa realidad usted entenderá el precio fuera de eso usted no valora eso fuera de eso usted no entiende jamás valoraremos a alguien que tenga el Espíritu Santo si no sabemos lo que eso es porque fe es locura para todos solo para el que lo tiene él entiende a otro que lo tiene entonces podemos tener más respeto podremos tener más clamor para nuestros hermanos porque sabremos lo que eso es sabemos lo que cuesta no tiene que decirme nada porque yo sé lo que pasa el que sirve a Dios y el que más tiene victoria es el que menos se queja el más quejalón es el que más derrotado vive el que usted lo ve victorioso usted dice uy hermano pero nada le pasa ese es el que realmente es atacado pero ha decidido no ser ve usted un quejalón no ser un cobarde no ser un derrotado porque él entiende y paga el precio no quiero ser desánimo para mis hermanos no quiero ser desánimo para el pueblo de Dios no quiere ser propaganda al enemigo de que su poder es grande lo que él hace yo no me importa lo que él hace sus muros de Jericó no me importa sus gigantes no me importa porque dejará de ser aleluya pero la palabra de Dios nunca dejará de ser hay que saber a qué dar importancia a nuestro corazón aquí el profeta sigue entrando a este tema en el párrafo 158 que pasa dice la gente porque unos creen otros no porque unos se detienen y otros no quiere usted entender dice lo que pasa como es que trabaja en esta unción y esta es de Esmirna como Satanás hace fuerte su reino son como los israelitas que salieron de Egipto salieron de Egipto creyeron igual es lo mismo cuando uno cree va y se bautiza ha salido de Egipto está detrás del mensaje de la hora detrás del profeta de la hora y caminaron hacia el infierno porque no llegaron porque no llegaron a la meta final oh hermanos se da cuenta cruzaron el mar rojo danzaron canto de júbilo de danza canto nuevo porque empezaron a hablar como Dios echó a la mar de cosas que veían todas esas cosas son buenas pero tiene que tener en su objetivo claro la meta final la meta final tiene que ser clara para usted aleluya fuera de eso usted justificará su condición justificará no ser esos ríos de agua viva tal vez dirá es que yo siempre he sido en el colegio calladito cuando mi mamá van a exponer yo siempre era vergonzoso si y es que siempre era torpe para matemáticas es que siempre para memorizar las cosas era usted buscará justificación en realidad en realidad la incredulidad porque el obrar de Dios no es en la espera del intelecto no es en la espera de la vergüenza de la desvergüenza no, no, no es en la espera de la fe es en la espera del alma aleluya anhelar esas cosas pero que pasa como los israelitas que salieron de Egipto se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida antes de llegar a esa tierra Dios decía la tierra que sale ustedes tienen que cuidar de ella el día que no cuidan ese día se arruina el día que no lo limpian ese día se arruina el día que no lo riegan ese día se seca pero en la tierra donde van es una tierra donde Dios cuida ¿se da cuenta? salimos de un mundo el día que no hablo con el pastor estoy en desesperación ¿se da cuenta? ay tengo que hablar con el pastor tengo que hablar con los diacos un sistema religioso del infierno para atar a la gente fuera de la realidad con Dios ay hermano pero desespero y si usted el día que no habla con Dios aleluya esa es su real necesidad esa es su real comida su real alimento y cuando usted habló con Dios y el otro habló con Dios y el otro habló con Dios y se juntan esos que hablaron con Dios ¿de qué estarán hablando ellos? aleluya que reunión oh estar en medio de esa gente que habla con Dios estar en medio de esa gente que camina con Dios que compañerismo que lenguaje que cosas que se hablan ahí que cosas que se piensan ahí que objetivos que se proponen ahí aleluya fuera de la tierra fuera de este mundo fuera del alcance de cualquier intelectual de cualquier sistema humano programas que ningún científico natural podrá emprender proyectos no sólo de tiempo proyectos de eternidad proyectos de cambio de dimensión proyectos de cuerpo más allá de terrestre aleluya este mensaje ha venido para esos logros ¿qué ha sido el problema? conformismo ¿qué es? un ataque al conformismo porque usted puede ir más allá usted puede y usted lo hará y es un hijo de Dios si no se sale de la atmósfera usted caminará hacia eso no importa cuándo obstáculos se pongan contra usted vendrán contra usted por siete caminos por un camino vendrán contra usted por siete y irán delante de usted aleluya todo lo demás es vivir si aquí nada más en esta vida necesitamos a Cristo somos los más miserables de los hombres no necesitamos a Cristo sólo para el negocio sólo para el trabajo sólo para la ropa sólo para la comida sólo para el salario no, no, no para los demás tienen eso y no necesitan a Cristo no, no, no lo necesito sólo para eso yo quiero por vida eterna yo lo quiero por ser eso porque lo busco a Cristo aleluya por el profeta dice porque él porque usted se bautizó porque dejó su vida mundana porque lo hizo tiene que entender el objetivo claro yo dejé mi vida rara dejé la religión dejé la denominación y me he entrado al bautismo tiene que entender porque lo hizo para llegar a hacer esos ríos de Guaviva dentro de mí para que ese Espíritu Santo esté dentro de mí y no descansaré porque eso es lo que quiero no me detendré porque eso es lo que quiero no me ofrezcan otra cosa porque ya escogí Cristo fue mi escogencia esa realidad es mi escogencia y no quiero detenderme ni una parte del camino aleluya muestre con hechos camine por ello muévase por ello actúe por ello no, no no busque ánimo afuera busque ánimo en el cielo no busque consejos afuera búsquelo los del cielo que ha venido en un librito abierto aleluya no consulte con el hombre viejo consulte con la palabra de Dios y no se detenga no, no no solo queremos ser gente que tiene grandes experiencias experiencias ve usted de las plagas en Egipto experiencias de que mientras todos los animales de los demás se morían lo mío no experiencias donde todos los demás se quemaban en Egipto lo mío no que experiencias podían contar a ellos que culto de experiencia podían tener experiencias ve usted cuando todos los hijos de los demás se morían los míos no que experiencias podían contar que experiencias cuando los soldados egipcios se hicieron ve usted si sepultaron en el mar y nosotros pasamos a un niño pasaron y ese soldado poderoso no pudo que experiencias con la roca que experiencias ve usted con el mará que experiencias oh hermano con la nube de día y con la columna de fuego de noche con un profeta con la voz de Dios en el Sinaí que experiencias pero que importan las experiencias si no he llegado a donde Dios ha dicho que me va a llevar si no he llegado al objetivo que experiencias podemos decir nosotros que experiencias en Chile que experiencias en Argentina que experiencias en México que experiencias con los hermanos en Colombia en Perú en Ecuador en diferentes lugares que compañerismo que experiencias pero hemos llegado al objetivo todavía vemos gente sin esos ríos de agua viven ellos todavía vemos gente con un lenguaje que todavía no les hace ve usted dignos del evangelio aleluya como podernos contentos como podernos alegres cuando el tiempo pasa los días pasan los días no vuelven el tiempo no se recupera no sabemos cuánto tiempo le queda asignado a cada persona no señor no queremos colaborar con el conformismo no, 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 no queremos movernos donde realmente les interesa una reunión para cambiar su vida para cambiar su fe para cambiar su entendimiento para cambiar su actitud queremos Dios yo no quiero si la gente si la gente dice donde vaya no quiero ir donde la gente diga donde vaya quiero ver si la gente quiere una reunión quiere un culto por cambiar su vida quiere un culto quiere una reunión para avanzar en las cosas de Dios no queremos colaborar con el conformismo no queremos que la gente se sienta bien con una actitud contenta no no, no, no estamos obligados que tenemos por eso como decían los hermanos yo no tengo ningún compromiso con usted y usted no las tiene conmigo no estoy obligado a hacer cultos aquí no estoy obligado a hacer cultos en milagros no estoy obligado a hacer cultos en ningún lugar pero tengo en mi corazón una determinación quiero ir donde veo el interés la tiendo en sus vidas veo esa desesperación porque ya no quieren seguir así y conozco quien los puede ayudar conozco la escritura para ello y clamaré a Dios por más de ello ahí queremos correr no importa si son muchos no importa si son pocos Dios quiero moverme donde hay gente que te necesita donde hay gente que tú le interesas donde hay gente que el Espíritu Santo es su prioridad para ellos queremos eso no solamente porque llega fin de semana me alegra ver a los hermanos pero no me satisface eso me alegra ver a usted el mover de cada creyente pero no es porque ya vivimos eso ya pasamos eso y hasta ahí vamos a quedarnos no, no, no queremos más aleluya es terrible estas cosas ellos salieron pero no habían llegado se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida ahora cuando ellos salieron de Egipto eran como dos millones todos viajaban juntos todos vieron las mismas maravillas de Dios todos se aprovecharon del maná del agua de la piedra herida todos siguieron la misma nube de día y la columna de fuego de noche pero solamente dos llegaron a la tierra prometida solamente dos eran creyentes verdaderos genuinos eso es correcto porque la palabra nos dice que los demás murieron por causa de incredulidad y por razón de incredulidad no pudieron entrar salían siendo que esto es verdad y solamente entraron dos entonces los demás no eran verdaderos creyentes ahora es la cosa que debemos establecer verdadero creyente o un falso creyente hermano me bauticé yo creo dejé todo por mensaje todavía no le hace verdadero que le hace verdadero es que usted tenga el objetivo final para el que Dios lo llamó que usted tenga claro el objetivo para el que Dios lo llamó y yo no lo llamo solo para la iglesia yo no solo lo llamó a salir de Babilonia Dios lo llamó a que los ríos de agua viva estén en su corazón Dios lo llamó a la realidad de un pozo artesiano si usted no tiene esa realidad en usted no tiene ese entendimiento si usted deja que Satanás se lo arrebate no tiene ese objetivo en su corazón no palpita su corazón por ello entonces es un creyente falso no es uno verdadero es uno nada más que tipifica los dos millones que se quedaron y usted tiene que escoger ser un tipo de aquellos Josué y Caled oh de esos dos millones ¿cuál es la diferencia? en el corazón de ellos estaba ese objetivo claro quiero la tierra gracias por el mar rojo que cruzamos gracias por las plagas contra Egipto gracias por el maná gracias por la nube pero aquí no es mi hogar esto no es mi destino todavía yo sigo teniendo hambre por esa tierra que Dios me ha prometido gracias por los cultos gracias por las reuniones gracias por las prédicas gracias por los logros gracias por estos tabernáculos gracias por los lugares de reunión gracias por el compañerismo gracias por las grandes reuniones pero todavía nada apaga mi sed por ver ese pueblo ese pueblo que de ellos de ellos Dios ha hecho pozos artesianos aleluya de ellos puede fluir ríos de agua viva otra cosa no me satisface no importa quien lo critica no importa quien lo apoya quien no lo apoya a quien le molesta Dios lo ha prometido y si Dios lo ha dicho diciendo que es una promesa que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera entonces en alguna parte habrá gente hambrienta de eso en alguna parte habrá gente hambrienta de esa promesa sea usted eso sea usted no algún día atrape esa decisión abrásela en su corazón nunca se suelte de ello camine con ello duerma con ello viva con ello opere con ello aleluya el diablo hace sus ataques pero tendrá una respuesta de parte de los creyentes de parte de sus corazones de valientes él va a tener una respuesta contra su plan de Esmirna contra su obra de hacer fuerte su reino no este es tu fin diablo sea usted una respuesta contra el diablo no sea una propaganda para el enemigo por eso nos reunimos quiero más recursos para que mi jornada en la tierra yo no colabore con el diablo sea un problema para el diablo no quiero irme mientras todavía en mi vida nunca le estorba al enemigo quiero salir pero habiendo dejado grandes acciones contra el infierno aleluya si me queda poco tiempo dios déjame ese poco tiempo atacar la hueste del infierno estas unciones de Esmirna esa fertilizante del enemigo esa cizaña del diablo ese conformismo aleluya no algún día hoy 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 es la oportunidad suya este es nuestro día este es nuestro tiempo hermano para eso nos reunimos no queremos hacer una religión más de la que hemos visto no tenemos a quien imitar no tenemos ejemplo a quien seguir a nuestro alrededor como Josías todo el mundo se conforma todo el mundo se resigna una unción de resignación pero Dios envió del cielo una propuesta diferente aleluya un clamor diferente águila abre tus alas vuela sobre el gallinero nunca más esté saltado a ello despídete de ello no importa cuánto te unió hacia eso es hora de volar más alto en tu comer en tu vivir en tu habitar vuela más alto vuela a un mundo donde nunca has estado a deseos donde nunca has operado a anhelos donde nunca te ha motivado vuela en la revelación de la palabra de Dios aleluya entonces que es creyentes verdaderos y otros no fueron verdaderos creyentes cuál es la diferencia no es cuán sincero usted sea con el fundamento no es cuán sincero usted sea de lo que empezó hasta aquí es cuán sincero sea con lo que todavía no ha logrado es cuán sincero sea con lo que usted ve delante del camino cuán sincero Josué era con lo que todavía no había llegado pero Dios lo había prometido cuánto anhelaba eso no cuán sincero era sí sinceramente salió de Egipto él podía examinar no yo no decía nada de Egipto puede ver gente yo no decía nada del mundo nada de sus modas yo sinceramente he dejado eso no es cuán sincero era hasta ahí es cuán sincero era de ahí hasta el final aleluya oh hermanos caminemos de esa manera no colaborando con el conformismo no importa lo que se ha hecho no, no, no no tenemos hambre de más hambre de avanzar más de volar más alto en cada área aleluya cuál era la diferencia dos se mantuvieron con la palabra de Dios porque la palabra de Dios no nos manda detenernos se da cuenta donde nos revela donde está el problema que usó Satanás para detenerlo el creer en el Señor el creer en el mensaje el creer que hay un profeta y el bautismo Satanás usó para detenerlos años atrás hoy día quiere ser lo mismo la gente despertó y entendió me bautice mal hoy día creo y me voy a bautizar y ahí se estancan ahí se detienen pierden el gusto de ahí en adelante todas las cosas lo hacen sin gusto sin ánimo sin determinación sin deseo por eso es que nunca se actualizan con Dios por eso es que nunca avanzan nunca se perfeccionan porque han perdido la expectativa han perdido el anhelo de avanzar ¿se da cuenta? pero que es un pueblo que sabe que los reinos del enemigo que han trabajado en nuestra vida tienen que ser destruidos la misma fuerza y la misma palabra que me hizo sacar fuera de escena su motivo errado su religión errada su influencia errada y su compañerismo errado ahora quiero volar más alto de un compañerismo correcto y una predicación correcta quiero volar hasta que mi corazón se llene de ese anhelo que Dios lo ha prometido un río de agua viva fluyendo de mi corazón aleluya vemos todas esas promesas que la palabra de Dios nos asigna nos envió para este día en el que nos ha tecado vivir gloria al Señor por eso usted puede ver la decisión que podemos tomar de colaborar de ser parte de este grupo de este grupo que se quedó en el camino o del que avanza permíteme leer el párrafo 159 vamos a empezar un poco más temprano de los cultos la predicación sobre todo los días miércoles los días viernes sobre todo porque la gente pues bueno acá nosotros 10 pero ya nuestros hermanos son 12 de la noche en los diferentes países por eso estamos empezando un poco más temprano la predica sábado y domingo diferente pero miércoles y viernes vamos a empezar así buscando de qué manera que usted tenga más tiempo disponible 10 minutos puede marcar la diferencia en 10 minutos puede tener conexión con una verdad que puede ayudarlo su destino eterno y usted necesita un compañerismo personal con Dios a veces la gente ya termina del culto directo dormido después ya no les queda tiempo por eso igual lo compañerismo también hemos reducido termina a las 9 acá para que el creyente tenga opción de ellos trabajar personalmente porque es bueno que usted tenga un compañerismo pero no le servirá de mucho si usted no está trabajando individualmente porque muchos ya entraron a un costumbre donde solamente me siento y escucho lo que otros hacen y yo no entro en ello no usted tiene que entrar en ello usted tiene que entrar en ello es personal entonces 159 dice aquí cuando el corazón de cada uno de los 10 espías comenzó a fallar en Cades Barnea se da cuenta empezaron a cobardarse en la promesa final que dice usted confrontese con eso que dice usted de los ríos de Agua Viva que dice que dice usted como lo ve esas promesas ahí se asustaron no era para salir el miedo no era para salir el miedo era para llegar al destino que Dios les llamaba porque hay tantos años que uno nunca ha hecho esa vida nunca ha sido así pero usted Dios es llamándole a usted a una vida que nunca ha caminado por ahí a una realidad que nunca lo ha hecho a cosas nuevas donde jamás se hizo nosotros hemos visto estos años como Dios nos hizo emprender acciones que jamás hemos visto estábamos acostumbrados se da cuenta tal vez donde la convención anual se hacía o algo pero de pronto oye hermano hemos visto un hermano animándose a hacer una reunión otra reunión otra reunión que bueno y grandes bendiciones pero muchas veces eso llega a ser rutina no, no, no queremos nunca permitir eso se da cuenta entonces el corazón de tus 10 espías empezó a fallar que tremendo empezaron a temer asustarse se da cuenta porque ahí usted o pase cuando el predicador se gana problemas pero se da cuenta que usted se ganará problemas y no es que usted querrá como le dije al principio tomar las escrituras para ir y atacar a otros no cuando se gana problemas por eso usted reciba los problemas y no hay nada de bendición se da cuenta cuando usted quiere tomar y pelear con gente que usted sabe que no creen solamente porque así era Judas Judas le gustaba ir a pelear porque él tenía la verdad de Jesús y le gustaba ir con fariseos y seduceos porque porque sabía que los fariseos y seduceos no podían ganarle a él pero él sabía que ellos no estaban dispuestos a cambiar su vida no estaban dispuestos a creer pero entonces solamente hallaba un gusto en discutir hallaba un gusto que te gané ves no me puedes probar a ver pruébame y los ganaba entonces halló un gusto halló un gusto en lo que le iba llegar a ser un diablo porque nosotros debemos gastar nuestro tiempo en aquellos que quieren realmente un cambio en su vida no queremos gastar una pizca de tiempo en aquellos que nunca querrán cambiar un solo la pizca en su vida un solo pequeña cosa en su vida hay que ser sabios no malgastar el tiempo de Dios no malgastar las escrituras no de la perla a los cerdos ni el pan a los perros hay gente que está decidida y hallaron gusto ve usted en sus cosas cerradas usted no tiene por qué ir y meterse ahí es casa de otros se da cuenta pero usted puede meterse en la casa suya que es la gente que quiere seguir la palabra de Dios ahí usted ordene usted no vaya y critique al vecino lo sucio no limpias tu casa y cuando la suya está llena de suciedad limpiemos la nuestra barramos la nuestra entre nosotros ahí avancemos no se meta afuera porque se ganará problemas se ganará problemas con el diablo y no tendrá el respaldo de Dios porque yo le dije a Moisés no hagas problemas a las otras naciones haz problemas en Canaán ahí yo te envío y Canaán es la propia vida suya la tierra que Dios le dio a su pueblo aleluya entonces pero estos 10 espías empezaron a ser cobardes en ello dice pero José y Caleb no titubearon porque ellos creyeron la palabra y dijeron podemos muy bien poseer esta tierra sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho os he dado la tierra después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder y la bondad y la liberación de Dios todavía no entraron en el reposo lo cual es un tipo del Espíritu Santo ¿se da cuenta? ¿cuál era el problema de que tipificaba la tierra de allá? el Espíritu Santo aquí usted a veces que cobarde esos 10 espías ¿se da cuenta? ¿cuán valiente es usted para fluir esos ríos de agua vive en medio de creyentes? yo con 2, 3 gotas puedo inundar el mundo de incrédulos porque no hay nada pues hermano ahí puede ir a hacer una inundación con unas cuantas gotas con riego por goteo pero para moverse entre creyentes tiene que ser con ríos ahí no funciona el goteo ¿se da cuenta? por eso que creen que mejor me voy a hablar afuera porque afuera con 2, 3 verdades mal presentadas la gente dice que tremendo sabio eres hermano así dice Judas que tremendo sabio porque ellos estaban en sequedad total por eso ven a la ramera te voy a mostrar un desierto con 2, 3 gotas uy hermano las espinitas vuelven a su deseo de ser hojas otra vez ¿se da cuenta? ¿pero qué es? Josué y Caler ellos se aferraron a la promesa lo cual era un tipo del Espíritu Santo así que aquí mismo usted puede ver que muy pocos creerán escuche esto y esto yo quiero prestar atención muy pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu Santo otra vez muy pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu Santo muchos creerán hasta el punto antes del Espíritu Santo muchos llamados pocos escogidos muy pocos creerán hasta el punto de recibir El Espíritu Santo Eso depende de cuanto le importa el tema Cuanto interés En el tema Por eso nosotros desde tiempo Hemos trabajado En una labor de enseñanza De instrucción Porque el Espíritu Santo nunca vendrá Sobre la ignorancia Porque entendemos El objetivo que Dios quiere hacer El plan de Él por su palabra Pero recuerde Aún conociendo eso Viendo eso hubo dos millones Que logro del diablo Muy pocos Muy pocos No es cuando usted creyó hasta aquí Es cuando cree hasta el Espíritu Santo No es cuando usted ha creído hasta la iglesia No es cuando usted ha creído hasta el predicador No es cuando usted ha creído hasta el cántico nuevo Hasta el júbilo Tal vez hasta la danza Tal vez hasta el compañerismo Es cuando usted ha creído hasta el río de agua viva En usted ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Uno debe trabajar en estas cosas Este punto y esta advertencia solemne Este problema Y esto nutre al diablo ¿Qué es lo que nutrió al diablo allá? Dos millones Se llenó el infierno ¿Por qué? ¿Qué nutrió? La falta de interés en el objetivo final Falta de entendimiento en lo que era la vida Lo que era el Espíritu Santo Eso lo perdieron Y hasta aquí lo han perdido Hasta hoy siguen pensando Que es hablar en lenguas Que es esto, que es lo otro ¿Cómo saber? ¿Cómo diferenciar? ¿Cuál son esos unos? Que no llegarán hasta ahí ¿Cuál son los unos que llegarán? ¿Cuál son las características? Para no tener las características erradas Y para tenerlas correctas Porque eso es lo que queremos lograr Y en ello vamos a ocuparnos Si Dios permite La próxima Mañana, ¿no? Si Dios permite Sí Queremos ocuparnos en ello Por el tiempo Vamos a Vamos a orar Vamos a orar Muchas gracias Señor Por la oportunidad De Poder meditar Estas verdades de su palabra Que sirve usted en su corazón Estas cosas Y sea una tierra fructífera Para la palabra de Dios Aleluya Vamos a orar Señor Muchas gracias por este momento Que nos has asignado Para meditar en tu palabra Señor Las verdades que son Nuestra necesidad Queremos encomendar Cada uno Señor De tus hijos Hacia esas verdades De tu palabra Que tú sabes Que cada uno necesita Confrontarse con ello Así como se confrontaron Con el bautismo Con la realidad Que había un profeta Con la realidad De que Dios Abrió los siete sellos De la misma manera Con esta realidad Indispensable Señor De la vida eterna Cada uno pueda Confrontarse Y entonces Al volvernos a juntar Que sea tan especial Que sea tan especial Cada reunión Donde tú Seas El anhelo De cada corazón El deseo De cada creyente Entonces Señor Tú acudes A donde te invitan Donde eres invitado Señor Entonces podemos Disfrutar más Cada una de las Reuniones Señor En el nombre De Jesucristo Gracias por todo Señor Muchas gracias Amén Dios los bendiga Hermanos